Este acoronte en la pareja, ya los acordes resongan como un llamado compadre a bailar esta milonda. Bailemos esta milonda, de acordes tienes compadrones, no en el novecientos milongas de varones, milongas de metafierro, con su compadre yo voy, hay que bailar muchachos con higones del corazón. ¡Gracias! Milongas de metafierro, con su corte sin quebrar, como en aquel entonces, para la muchachada, milongas que nunca muere, pero pura día de herido, todos deben bailarla, poniéndole del corazón. ¡Gracias!